Cojal es una empresa que nació en 1991 con la intención de resolver ciertas carencias que encontramos en ese periodo de tiempo en el sector de automoción. Estábamos trabajando concretamente en un servicio de Pegaso de la época. A partir de que detectamos la necesidad de que ciertas marcas de vehículos que venían del norte de Europa necesitaban reparar los sistemas de refrigeración por la temperatura que tenemos aquí en España, nos pusimos a estudiar cómo poder resolver esos problemas, dimos con la tecla e iniciamos nuestra actividad focalizada a resolver esos problemas de refrigeración que tenían todos estos camiones del norte de Europa. En la actualidad yo creo que hemos conseguido, Cojali ha conseguido ser un referente en el sector de automoción. A nivel mundial se nos conoce. Tenemos nuestras dos marcas principales que son Cojali y Yaltés. Yaltés en diagnosis, Cojali en todo lo que son piezas de recambio. Hemos conseguido colocar estas dos marcas como dos marcas referentes en el sector. Pero nosotros el punto diferenciador que ofrecemos es la diagnosis remota. Entonces lo que hacemos es que la flota pueda controlar el vehículo desde cualquier punto del mundo. Donde esté el vehículo podemos analizar no solo la posición que es el estándar sino el valor añadido que nosotros damos es que podemos ver los errores que tiene, podemos ver alertas y podemos realizar un mantenimiento preventivo y predictivo para que antes de que el vehículo salga a otro país o a otro estado podamos realizar un mantenimiento preventivo y que no tenga unos costes extra cuando estamos viajando. Entonces necesitamos potenciar este producto, comunicar bien al mercado el valor añadido, lógicamente, ya que no existe nada en el mercado en la actualidad con este tipo de solución tecnológica. Se compone de un hardware donde lo que no deja de ser un elemento que vamos a conectar al vehículo y ese elemento a través de Bluetooth se va a conectar con un ordenador y va a establecer una comunicación con el vehículo. Nosotros desde aquí vamos a preparar lo que es el hardware, lo vamos a mandar al país donde hay un distribuidor que lo está comercializando y ese distribuidor se lo va a vender posteriormente al mecánico. El mecánico lo va a conectar al vehículo, lo vamos a conectar a un ordenador y a través del ordenador vamos a saber qué le pasa a ese vehículo y cómo se puede resolver el problema que tiene ese vehículo. ¿Qué pasaba antes de existir Yaltés? Pues si en Estados Unidos, en torno a 27-28 marcas son las que hay en Estados Unidos, el mecánico tenía que manejar 27-28 software distintos. Con el problema de precio que acarrea tener que comprar 28 software distintos, pero además el otro problema es cómo manejar 28 software distintos con protocolos y procedimientos totalmente distintos. Con Yaltés lo que hemos conseguido es que con un protocolo de trabajo seamos capaces de conectarnos en todas las marcas que pueda alguien tener. Desde el principio también quedó claro de cómo deberíamos de trabajar en la parte financiera. Nosotros hemos intentado ser autosuficientes en esa parte. Efectivamente en estos 26 años hemos tenido que recurrir al banco puntualmente en ciertas ocasiones por las inversiones. Recuerdo, por ejemplo, una de ellas fue cuando iniciamos con el proyecto de diagnosis, donde los presupuestos iniciales que teníamos en nuestro poder hubo que cambiarlos porque se triplicaron en cuestión de 3-4 meses. Se triplicaron lo que nos iba a costar uno y ya nos costaba tres. Entonces hemos recurrido pocas veces porque dentro de nuestro plan estratégico, en ese plan de reinversión, está en no gastar aquello que no tenemos. Todo esto no es solamente porque vendamos, es porque producimos productos innovadores, producimos productos que tienen esa capacidad de ser distintos, de ser diferentes. Entonces uno de los motores de ese crecimiento es nuestro departamento de ingeniería. Hoy trabajando 170 ingenieros en lo que es Cojali. En total en la empresa 360 personas, con un departamento de exportaciones muy potente, donde hay ahora mismo en torno a los 35-40 personas en el departamento de exportación. Es importante entender el producto que teníamos, nuestro producto que reparábamos en aquella época, que eran sistemas de refrigeración, ventiladores de refrigeración motor. Son productos de baja rotación. Entonces necesitaban sí o sí grandes espacios. No era posible que esta empresa creciera si nos conformábamos con el mercado nacional. La forma de poder crecer era ampliar fronteras. Y por eso desde el año 91 prácticamente nosotros sabíamos que íbamos a ser una empresa exportadora. No sabíamos hasta dónde podríamos llegar, pero sí tendríamos la fuerte convicción de que nosotros íbamos a ser una empresa exportadora. Y así lo hemos hecho. Entonces ya desde el principio empezamos a vender en Portugal, que es un mercado muy cercano por el transporte, por la forma de trabajar con ellos, muy similar al español. En el año 94 decidieron también abrir la primera filial en Burdeos, en Francia, para tener mayor presencia en este mercado. El cliente francés es muy diferente también al portugués y necesitan un producto casi nacional. Entonces nos tuvimos que instalar allí para poder tener éxito en la venta. Cuatro años después fue cuando se planteó la dirección de la empresa el exportar todavía más, abrir un departamento de exportación y empezar a vender el producto por todo el mundo. Hoy estamos en torno a 105 países trabajando. La idea, no tenemos un número específico en cuántos países queremos estar mañana, porque normalmente hacemos estudios de mercado y cuando entendemos que ese país está maduro para nuestros productos, entonces es cuando atacamos. Bueno, lógicamente en Europa por la cercanía, por el tipo de vehículo también es muy importante. Nuestro producto está muy focalizado al vehículo europeo. En cuanto hablamos de la gama de ventiladores viscosos y con control electrónico, ya si hablamos de otro tipo de producto, la diagnosis o los sistemas de frenos, tenemos un mercado más internacional. Entonces tocamos todos los continentes. En Estados Unidos somos un referente ahora mismo. En Asia hemos sacado un producto específico de diagnosis para este mercado. Nos intentamos adaptar al mercado con productos innovadores para este mercado también. Hemos cambiado la forma de entender el mundo de la reparación en sector independiente en Estados Unidos. Algo sorprendente que una empresa en campo de cristana pueda conseguir este hecho. Tanto es así que en todas las ferias se nos reconoce, hemos tenido varios reconocimientos a nivel de Estados Unidos como el equipo más innovador de los últimos años. Y esto lo conseguimos pues un equipo que es capaz de entender todos los protocolos de comunicación de todos los vehículos americanos. Esto no existía antes. Es un sueño pero se debe en realidad a una visión muy interesante de negocio por parte también de los propietarios de la empresa, a un equipo de personas que ha creído en el proyecto desde el principio. Es un equipo muy profesional. Como te he dicho también nos hemos ido formando también intensivamente con nuestro departamento de ingeniería porque son productos innovadores que no existen en el mercado. Entonces es un proyecto muy interesante en una zona como dices que es más agrícola que otra cosa. Y la gente se sorprende por esto. De hecho viene gente de todos los países, tenemos clientes que son empresas multinacionales y les llama la atención que estemos aquí. Pero bueno, la tierra yo creo que no tiene nada que ver con el desarrollo del producto. Hay gente muy inquieta en esta zona, muy emprendedores y entonces han creído en un producto tecnológico y en esa evolución. De hecho todo lo que estamos desarrollando últimamente tiene electrónica. Y hay pocas empresas que se centren en esto. Por eso yo creo que estamos teniendo éxito también. Es muy difícil tener una bolita mágica de qué va a pasar. Lo que sí podemos decir es que estamos trabajando para que pase lo que queremos que pase. Que es que Cojali sea una empresa innovadora, una empresa que cuente en el sector. No me atrevo a aventurar o a asegurar el futuro porque eso no sería un atrevimiento por mi parte. Pero lo que sí podemos estar seguro es que estamos trabajando para que ese futuro sea prometedor. Y coloque y sitúe a Cojali todavía más alto de lo que hoy está.